Estamos en otro podcast con un invitado que es muy amigo mío, se llama Johnny Burciaga. Johnny, bienvenido. Gracias, David. Pues mira, dínos de tu vida, man. Para los que no conocen, ¿quién es Johnny Burciaga? Bueno, mi nombre es Juan Ramón Burciaga Jr., pero todos me dicen Johnny. Nací en una familia de seis. Tengo dos hermanas mayores y una hermana menor. Soy el único varón. Y nací aquí en Houston, Texas. ¿Para los texanos? Sí. Pues aquí me creí y aquí estoy. Ok, muy bien. Y cuando eras niño, ¿qué te gustaba hacer? ¿Cómo era tu niñez? Cuando yo era niño, lo único que me acuerdo es estar jugando con los carritos Hot Wheels. Y eso era todo lo que hacía. Y si le preguntas a mis hermanas o a mis papás, van a decir lo mismo. Siempre andaba yo jugando con esos carritos y me metía en un mundo diferente y en eso me ocupaba. Muy bien. Para todos los que no saben, yo también tengo mi colección de Hot Wheels. Pero no, no juego con ellos. Pero los tengo. ¿Tú tienes los tuyos? No sé. Si los tengo, tienen que estar en la casa de mi papá. Pero tenía, yo voy a decir como unos, a lo mejor, 50, 60 carritos. Y luego tenía los, ¿cómo se llama? El mapa de carreteras para jugar con esos carritos. Ya. Ok, son. Esa era tu niñez. Parece ser que era muy agradable. Pero ya creciste. Ya llegaste a tus años. No, no, no. Ahorita no. Todavía no hemos llegado. Todavía no hemos llegado. Perdón, perdón. Sí. Estamos ahorita en tu adolescencia. ¿Qué tal fue tu adolescencia? ¿En qué pensabas? Lo que me ocupaba era en cosas electrónicas. Entonces me gustaba desarmar como los VCRs, el estéreo, cosas así. Y armarlas otra vez. Siempre me fascinaba todo lo electrónico. Muy bien. Y eso, me imagino, te hizo pensar que harías eso en el futuro. ¿Algo parecido? Sí. En mi adolescencia yo quería estudiar ingeniería de computadoras porque me fascinaba. Porque después, pues, creo que fue como en el 98 o 95, cuando salió Windows 95. Ok. Ah, fue cuando me comenzó a fascinar las computadoras. Y también desarmaba la computadora y la armaba otra vez. O, siempre me fascinaba todo lo de computadoras. Ya. So, ahorita estás luego en el colegio, ¿verdad? O aquí, como se dice, en la high school. Y ya estás pensando qué vas a hacer con tu vida. ¿En qué pensabas? ¿Y cuál fue la decisión final? Bueno, como me gustaba todo eso, pues, pensé que iba a estudiar ingeniería de computadoras y graduarme en eso. Durante el colegio, que fue mi último año, hasta trabajé en una compañía que era, bueno, decían desktop support, que era arreglando problemitas que personas tenían en sus computadoras. Ya, muy bien. So, ya te veías tú haciendo eso. Sí. Pero ahora, ¿aplicaste a una universidad? ¿Directo te fuiste al trabajo? ¿Qué hiciste después? Bueno, al estar en el último año de colegio, apliqué para la universidad y decidí a ir a la Universidad de Texas, en San Antonio. Y estaba ahí estudiando ingeniería de computadoras. Muy bien. ¿Cuánto duró eso? Pues, se acabó bien rápido. Duré como unos cinco a seis meses. Te graduaste en seis meses. ¡Excelente! Sí. Miren, para ustedes que dicen que no es posible, es posible. No, después de los cinco meses regresé para atrás, para Houston, para la casa, pero pues hubo complicaciones en transferir los... Los créditos. Los créditos, ¿verdad? A la Universidad de Houston. Y al final decidí tomar un break. Una quebrada. ¿Una quebradita? Una quebrada. Ay, para serte honesto, no sé cómo se dice. Se dice quebrada. Se dice quebrada, una quebradita. Sí. No. Un baile no. No, un baile no. Ok. Bueno, o sea, deja la universidad por un tiempo. ¿Y por qué lo dejaste? No era mi intención. Sí quería seguirle. Pero como no se transfirieron los créditos, pues dejé de ir. Y en eso comencé a trabajar. Y ahí, pues, me ocupé en el trabajo. Muy bien. Ahora empiezas a trabajar. ¿Te gusta tu trabajo, el que estás haciendo? Me encanta. Pero no es de las computadoras. Ahora, bueno, se usa la computadora, pero es ingeniería civil. Ya. ¿Y cómo empezaste a trabajar por esa compañía? Yo entré ahí. Tenía como 18 años, 19. Pero mi hermana había estudiado, había recibido un certificado de diseño. ¿Como diseño gráfico? Algo similar. Así, de, aquí se dice drafting. Ya. No sé cómo se dice en español, pero entonces ella comenzó a trabajar en esta compañía. Y yo le pregunté si estaban ocupando. Entonces ella me echó la mano y yo fui, pues, a hacer la entrevista ahí y me ocuparon. Muy bien. Excelente. Eso te ayudó tu hermana, que, por cierto, no hay nada de malo en eso. Si yo tuviera lo mismo, igual. Por cierto, pero ahora ya estás ahí y, pues, tienes que desenvolverte. Si no, pues, para afuera, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo hiciste? Pues, cuando comencé ahí no sabía nada de nada de ingeniería civil, pero comencé, pues, entregando los planos a la ciudad o recogiendo cobros de los clientes y también comencé a, bueno, decíse draft. Entonces ahí comencé a dibujar en la computadora los planos. Y, y estaba aprendiendo todo de los otros dibujantes. Y uno tenía que echarle ganas para aprender para que, pues, no me echaran de ahí. Entonces tuve que aprenderlo bien, bien para seguirle. Muy bien. Y luego ya después de eso te quedas en la compañía por un tiempo, pero ¿qué sucedió? Pues, sí. Trabajé, bueno, trabajé unos años y, 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 y después, pues, la economía se, se vino para abajo. Entonces, como en el 2009, cortaron las horas de trabajo. Y eso es cuando yo regresé a la escuela. Entonces, comencé a estudiar también. Entonces, ya comencé a trabajar y estudiar a la misma vez. Pero después de, de un año, pues, comencé a trabajar otra vez full time, que es de tiempo completo, y ir a la escuela medio tiempo. Ok. ¿Es que es lo que yo recuerdo? Sí, más o menos. Por ahí vamos, por ahí vamos. Sí, porque ya después de eso empiezas a estudiar y después del estudio, hasta ahorita me has dicho que, que sigue, que vas a terminar. Pero había una transición entre este primer empleo y había otro, ¿verdad? Otro empleo. Otro empleo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué dejaste la compañía primera? Bueno, eso fue ya hace, bueno, como tres años que dejé y me fui a otro lugar. Y la razón era, el otro lugar estaba más cerca de la casa donde yo vivía. Entonces, yo había trabajado, pues, tantos años para esta compañía y no había probado algo diferente, ¿verdad? Entonces, me fui a trabajar a otra compañía. Trabajé ahí un año. Y después de eso, otra compañía me comenzó a hablar. Entonces, yo primero dije que no y al final, pues, acepté y me fui a trabajar a esta tercera compañía. Y, desafortunadamente, en tres meses, pues, dejó de existir el departamento de civil por motivos económicos. Entonces, yo, pues, me quedé sin trabajo. Y cuando comencé a buscar, pues, regresé a la compañía original, que es donde estoy ahorita. Entonces, ¿fue solo para cambiar algo diferente, experimentar algo más? ¿O había más dinero que se te ofrecía, más flexibilidad en tu horario? ¿Qué más te animó a cambiar? Era más de conocer cómo funcionaba otras compañías. La compañía en que estoy no es muy grande. Donde me fui era un poquito más grande y quería ver, pues, cómo era, ¿verdad? En términos del dinero, era un poquito más. No era mucho más que fuera la motivación de irme. Yo quería, pues, a ver cómo eran las otras compañías y por eso yo me fui. Muy bien. Ahora, después de irte de la compañía regresas en la que empezaste y desde ahí has estado. Pero, ¿qué fue lo que te motivó a regresar a la escuela? En ese momento, cuando me fui a la tercera compañía y cuando, pues, me quedé sin trabajo, cuando yo comencé a buscar otro empleo, es cuando, pues, me di cuenta que si yo hubiera terminado mis estudios y me hubiera recibido, pues, me hubiera recibido, pues, hubiera sido más fácil encontrar otro trabajo pronto y lo que yo buscaba, ¿verdad? De, de, económicamente. Y es cuando yo noté que, pues, debería de terminar para poder tener esa seguridad si algo pasa otra vez de, de como lo que pasó. Muy bien. Y ahora, pensando en el futuro, ¿piensas que la importancia que se da a un certificado o, como aquí lo dicen, un degree, va a tener la misma importancia o el mismo valor que quizás tenía cuando tú empezaste a trabajar o cuando tú estabas en la high school? Yo, siempre, siempre, siempre han dicho que sí, o siempre se ha sabido que sí necesitamos el, el, terminar, ¿verdad? Y recibir el, el, el título. Cuando yo me, estaba en, en high school, creo que sí era necesario, pero creo que aún hoy es más necesario porque yo entré en esa compañía no sabiendo nada, pero si alguien viene y está en el mismo, aquí dice como en los mismos zapatos, ¿verdad? Que yo, que yo en ese entonces, no le darían la misma oportunidad que, que, que me dieron a mí. Porque al ver que no hay estudio, no, no, no se ha terminado, no sabe nada de lo que hacemos, pues, de, inmediatamente rechazamos esa aplicación. Muy bien. Ahora es más estricto. Sí. Ahora es, es, es necesario si uno quiere entrar a hacer lo que hacemos como en una compañía de ingeniería. Ok. Muy bien. Entonces, ahora hay algunos, algunas personas que quizás no sepan qué quieren hacer con su vida, a qué se van a dedicar. Todavía lo están tratando de, de solucionar. ¿Qué le, qué le pudieras decir a alguien que se siente así? Pues, pues, depende, a mí, si, si, son jóvenes que, que viven en la casa y van a comenzar a estudiar y no saben, pues, hay tiempo. Se puede ir a tomar las clases básicas, como dicen, y, 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 al, al estar tomando esas clases, pues, puede uno descubrir lo que quiere hacer más adelante o lo que quiere estudiar. Y, entonces, ya viene el tiempo que comienzas a tomar las clases necesarias para eso. Ok. Muy bien. Y ahora, en lo que tiene que ver con, digamos, con alguien que piensa que sabe lo que quiere, pero ahora encontró algo que quizás le guste, que se quiera desviar. Quizás piense, pues, me va a tardar más tiempo, acabar mi carrera, si cambio, a lo mejor me dedico a lo que primero me, me puse como meta. ¿Qué hacer en ese, en esa situación? Pues, si uno puede cambiar y tiene, ¿cómo se dice? Las, tiene el, el, se está tratando de pensar en la palabra. ¿Determinación? Sí. Bueno, tiene la determinación. Entonces, sí lo puede ser. Ya. También, muchas personas quieren cambiar, pero el problema es, es que no, no pueden bajar el salario que ya tienen y eso. Entonces, hay diferentes cosas que pueden contribuir en eso. Pero si uno puede y quiere cambiar, pues, sí se puede. Y digo, que está bien. Porque uno tiene que hacer lo que le gusta al final. Ya, muy bien. Ahora, en lo que tiene que ver con, pues, ya me dijiste del colegio, de la universidad, estás trabajando. Pero ahora, dinos un poco sobre, porque el primer año, ¿qué sucedió que, que te tuviste que venir? Bueno, cuando yo, yo me fui, después de, después del colegio, ¿verdad? Me fui a la universidad, me fui a la universidad y comencé a estudiar allá la ingeniería de computadoras. Entonces, no tenía la disciplina para estudiar. Y la cosa es que aquí, pues, durante el colegio se me hacía muy fácil. No tenía que estudiar y como quiera pasaba los exámenes, ¿verdad? En la universidad no se puede hacer eso. Entonces, después de cinco o seis meses que me fui para San Antonio a estudiar, decidí regresar. Y quería continuar mis estudios aquí en Houston, pero ya viviendo debajo del techo de mis padres, porque yo sabía que, pues, iba a ser un poquito más de disciplina para hacer eso. Muy bien. ¿So te conocías ya mejor después de esa experiencia? ¿Que eran muchas fiestas, mucho relajo? Pues, ni tanto, porque era San Antonio, no hay mucho. No es una ciudad muy grande. Sí hay cosas que se puede distraer, pero nomás creo que era la falta de disciplina. En vez de estudiar, pues, oh, voy a ir acá al mall que tienen o al Riverwalk, que es ahí en San Antonio. Entonces, era nomás la falta de disciplina. También escuché que tenías un carrito ahí por ahí que quedaba a cien millas por hora. No, eso era ya aquí en Houston. Carrera profesional, ¿eh? De eso no hablábamos ahí. No, no hay que hablar de eso, bueno. Borrenlo de sus mentes. No, sí me acuerdo. ¿Pero te acuerdas de ese carro? ¿Sabes? Era blanco. Sí. Era blanco. ¿Qué tipo de carro era? Era un Chevy Caprice. Que tenía un motor 5.7 en un carro. Wow. Era V8. V8 y ya se me dio cuántos caballos tenía. Pero ese carro, bueno, era carro de policía, pero pues ya después no lo usan. ¿Y cómo lo conseguiste? En una agencia. Lo estaban vendiendo y fui a verlo. Y me gustó. Lo compramos, pero ese carrito sí estaba bueno. ¿Cuántos podían sentarse? ¿Era de dos personas? ¿De cuatro? No, eran de cuatro. Era un que se llama sedan. Un sedan, ok. Sí. Muy bien. Pero era año 95, entonces es una réplica del Impala, del Chevy Impala. Yeah. Entonces esos carritos sí estaban fuertes. Muy bien. Solo corrías bien, así como fast y furioso ahí por ahí, por las calles de Houston. Así, así. Más o menos, qué bien. Entonces ya que topamos esos temas de tu juventud, ¿qué le dirías a un joven que quizás igual se le hace difícil concentrarse en lo que se quiere dedicar? Para ti, dices que fue falta de disciplina, quizás personal, pero para alguien que quizás tenga una situación similar, que le cuesta sentarse y estudiar, ¿qué son algunos tips o algunas sugerencias que les puedas dar? No más, se tiene que hacer, se tiene que disciplinar uno porque si no estudia en la universidad no se va a poder pasar los exámenes. Y así, y aunque uno crea que no, todo se me hizo fácil a mí, no es igual en la universidad. Y va tan rápido que si uno se atrasa es muy difícil tratar de, al final del semestre, tratar de repasar todo. Es muy difícil. Entonces tienes que disciplinarte bien, bien y tienes que hacer tiempo para el estudio de las materias. Muy bien, ahora, ya que hemos llegado casi al final de nuestro podcast, ¿no ibas a ser el único? ¿También iba a venir tu esposa? ¿Qué sucedió? Pues al final no, no, no pudo venir. Tuvo que cuidar al niño, ¿verdad? Sí, al bebé Pepe. Es un perrito. Qué bien que lo aclaramos. Sí. Ok, seguro que sí. Bueno, pues mira, la extrañamos. Esperamos de que para la próxima vez ella esté en el show, se anime después de ver estas pláticas. A lo mejor se desanima más. No, pues, mira, antes de acabar el podcast para este episodio, ¿verdad? Queremos que nos dejes con tres claves. Y cuando pensamos en claves, pensamos en cosas que te han ayudado a ti, que pueden ayudarle a una persona de diferentes antecedentes. Diferentes culturas. ¿Algo que les puede ayudar para tener quizá una vida positiva y vivir una vida feliz? Pues, diría las mismas cosas que dije en inglés, ¿verdad? Que si uno va a estudiar y va a ir a la universidad, no importa qué universidad, porque hoy en día muchos están diciéndole a los estudiantes que debería de ir a la mejor escuela o la mejor universidad para recibir sus estudios, pero al final del día, cuando comienza a trabajar, no importa qué escuela fue, lo que importa es tener el título o haber graduado en lo que sea, ¿verdad? Entonces, no importa cuál escuela vayas, pero el motivo es que vayas, ¿verdad? Segundo es no compararse con alguien más. Uno puede tener diferentes dificultades en la vida y como yo estoy trabajando yendo a la escuela part-time o de medio tiempo, entonces se toma más tiempo. No puede uno compararse con alguien más. Oh, ya terminó ese. Entonces, no compararse con otras personas. Y la tercera cosa es, como yo soy testigo de Jehová, poner primero a Jehová en primer lugar en todo y él te va a ayudar a poder terminar con tus metas de la escuela. Muy bien, pues mira, excelente podcast. Nos agradó hablar de todo desde tus estudios a tu Ferrari, ¿verdad? Que tenías por ahí, por Houston. Mira, fue un placer y te deseamos lo mejor, Johnny. El placer es mío. Gracias.